A Caro vamos a saludar a Federico Pasquini, él es estudiante de biología y también es microfotógrafo. Yo le voy a preguntar a Federico, mientras nos cuenta de qué se trata la colección Biogénesis que se presenta en el Centro Cultural Ruyes, ¿qué es ser un microfotógrafo? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, básicamente el ser un microfotógrafo fue un proyecto que empezó hace dos años. En realidad yo soy fotógrafo de aves, en realidad empecé adentrándome en la telefotografía, que sería fotografía más de lejos, y a través de mi curiosidad, yo estudio ciencias biológicas, empecé como a meterme en este mundo de la microfotografía, lo cual yo creía que iba a ser más sencillo al principio y con el tiempo me fui dando cuenta que tiene cierta complejidad ir adentrándose. Vos tenés dos tipos de fotografía, tenés lo que es la macrofotografía y lo que es la microfotografía. En la macrofotografía es cuando vemos, por ejemplo, un insecto entero, completo, esos videos que vemos en YouTube o donde sea, y en la micro es donde vos llegás a ver, por ejemplo, el ojo del insecto. Claro. Entonces es una fotografía muy, muy de precisión, que no sea con un lente común, sino que ya se hace con un equipo, como se ve en las imágenes, en el cual es un reel automático que se va moviendo micra a micra, y vos una foto la lográs con 300 fotos juntas, básicamente. O sea, ¿y cómo sería el tamaño de cada foto que vas sacando a este microscopio con la cámara, no? Claro, vos lo que vas haciendo, el tamaño del insecto que vos más o menos obtenés es de 2 milímetros. O sea, es 2 milímetros de objeto. Sí. Vos lográs esa foto. Ahora, para poder lograr esa foto, vos tenés que ir por diferentes campos de visión, y a través de esos campos vos vas haciendo muchas fotografías para lograr una fotografía de calidad y que también pueda enfocar todas las partes. Bien. Mirá, Fede, ahí estamos viendo, recién veamos imágenes de lo que ya es la muestra de biogénesis. También contarle un poquito a la gente, invítala a que vaya a la muestra que vea, qué es lo que se puede encontrar allí, ¿no? Porque la verdad que es una idea quizás, hasta tendría hasta revolucionaria acá en la provincia, porque nunca hubo una muestra de esto o sí ya hubo alguna. No, te digo que incluso no sé si hay alguien en Argentina haciéndolo. Creo que en Brasil hay una persona y después la otra persona que conozco está en Londres, por lo cual creo que no hay en Argentina, creo que es la primera muestra que se está haciendo acá. Incluso que se hace con una colección entomológica científica. La Fundación Miguelillo, yo todas las fotografías que hice, como se ven en las imágenes, son dentro de la Fundación Miguelillo, que tiene una de las colecciones más grandes de Latinoamérica en cuanto a insectos almacenados, aves y minerales. Y yo lo que hice fue obtener, a través de la Fundación, todo esto fui yendo a la Fundación durante un tiempo, ya te digo un año, y fui buscando cada material y eligiendo qué insecto o qué ave o qué parte de mineral me iba como trayendo dentro de lo que era el proyecto. Y bueno, básicamente lo que fui buscando es interpretar en cada uno de esos insectos una forma de la naturaleza que nos interpela a todos y se conecta con las otras. Entonces Biogénesis viene un poco de eso, es como buscar esa generación que todos tenemos dentro con la naturaleza. Fede, ¿qué estamos viendo ahí en esta imagen, ahí hacia la derecha de la pantalla? Bueno, esa imagen es una porilla, es una mariposa básicamente, y lo que estamos viendo son las escamas del ala. O sea, son dos milímetros, cuando uno ve una mariposa, estos son solamente dos milímetros de esa mariposa que está fotografiada, como te digo, en 300 fotos juntas. Esos son 300 fotos juntas. 300 fotos tenemos ahí. En 300 fotos juntas, exactamente. Y ahora, ¿cómo hace el selección? ¿Y esta que tenemos acá? Eso es un mineral, eso se llama calcita, es un mineral que lo saqué de la fundación, y básicamente, bueno, todo este material son de la fundación, y hay mucha gente que está curándolo, porque este mineral no sale de la tierra así como está. Lo que mucha gente se dedica a justamente depurir el mineral para que quede bien, y yo ahí saco la foto de los dos milímetros. Bueno, vos sabés, me contabas que la muestra Biogénesis va a estar hasta el próximo 21 de junio, o sea, hasta esta semana. Esta semana no más, pero bueno, la idea es volver a traerla, y después la llevaremos para Buenos Aires, que hay mucha gente interesada en conocer esto, porque como te digo, no sé si hay alguien en Argentina haciéndolo, y menos una fundación científica, tanto prestigio como es la Fundación Migrino. Y además están haciendo un documental, ¿no? Me contabas también, yo te voy soplando y vos me vas diciendo. Estas imágenes que están viendo ahí son imágenes que hicimos en el documental, en el cual se muestra el proceso desde la inspiración que tuve desde el momento uno a la naturaleza, y cómo eso me interpela después para llevar todos estos objetos o esta formación de una idea a la realidad de las imágenes, digamos. Bueno, mirá, estamos viendo ahí, me decías recién el ala de una polilla. También recién vimos un mineral. ¿Qué más vamos a poder encontrar en la muestra de Biogénesis? Bueno, también tenés uno que es un coleóptero, que es básicamente un cascarudo, que se ven dos alas, por ejemplo, de atrás, y otras, por ejemplo, tenemos otra que sería, por ejemplo, el collar de un pitaflor. ¿Viste que el pitaflor tiene un collar que se ven con colores y diferentes formas? Bueno, se ve, por ejemplo, un collar en el cual se ve dos milímetros de ese collar. Entonces tenés como varias fotos muy de cerca que en realidad nunca podemos verlas de esa manera. Cuando vemos la naturaleza, cuando vemos, por ejemplo, un ave o cuando vemos una mariposa, lo que sea, nunca llegamos con nuestro ojo humano a poder apreciar un tipo de estructuras, colores y texturas que tienen en la naturaleza, que, bueno, están ahí, pero nuestro ojo no llega a verlo. Entonces, justamente en Biogénesis el propósito es poder mostrar esos detalles en cuadros de un metro o por un metro. Bueno, invitamos a la gente, Fede, ya que estamos, para que vayan a ver la colección Biogénesis. Decime los horarios, Centro Cultural Ruggés. Creo que ahora, si no me equivoco, si son las nueve de la mañana, ocho de la mañana, hasta seis de la tarde, o nueve de la noche. Bien, perfecto. Allí tenemos también, bueno, el Centro Cultural Ruggés, la Prida 31, aquí en San Miguel de Tucumán. Así que que la gente aproveche, ¿no? Ya que decías vos, esto es algo único y hasta te iría inédito, así que hay que aprovechar para ir a disfrutar de esto, ¿no? Muchísimas gracias por contarnos y, bueno, ya seguramente estaremos molestando con más información. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Abrazo, que tengas un buen día. Bueno, Caro, buenísimo, ¿no?